hola amigos que tal como estan? espero que esten bien por aca estamos en otro video mas con los demas chicos y ahi estan todos miren que tal como estan? estamos comprando carne de vaca cabal? como soñarles de saltojón al caldo como es carne de vaca? ajá carne de res en caldo mas que todo como mas que chaparra? buena carne buena carne los bonitos de aqui que venden buena carne los atienden bien a uno bien atendido buena carne carne de calidad amablemente atendido por el colocho que esta alla picando carne cuando quieran venir a buscar carne puse el chaparral el chaparral allá esta el palito tambien miren el chaparral allá esta el muchacho miren trabajador el joven es el trabajador miren calidad cuidado chaveando ese muchacho no se amarga la vida miren feliz siempre ese muchacho no se cacha aqui el muchacho es musculoso y ahi esta la toñita miren esta la toñita comprando carne la toñita pues aqui comprando vaquita comprando carne de vaca de novia de novia ah bueno de la novia de las mejores regiones de de jabalil y de todos los lugares donde vamos a ir a a eso de vaca si de vaca yo me la toñita vaya la toñita la toñita esta la toñita miren como pica con la maquina miren este muchacho amablemente tendido el chaparral se van a comprar sus carnes aqui si le ron muchacho ahi esta bien ese muchacho no se amarga la vida calidad es fuerte el hombre hombres asi no se cachan aqui en guatemala porque quieren buscar una patoja esta disponible por muchachos ahi esta el que mejor que el de jabalil ahi esta ahi esta ahi esta el nueve concesion te conseguimos una patoja ahi esta ahi esta ahi esta osea que usted esta despues de ir a jabalil si ahi esta ya le conseguimos uno le conseguimos a un muchacho si quiere le conseguimos a un muchacho si quiere le conseguimos a un muchacho si quiere la muchacha puede cocinar de todo y el colocho paisa y el colocho el otro colocho ahi abajo ahi la camara tiene miedo si cierto pero igual esta bien mira como esta la cadena de los canchas buena carne mira como parte de alla que es mira a ver otra vez a pura maquina a que le cortamos la nuca no hombre no es culo no no ah asi se hace mas fácil también para cortarlo porque sin hacha se desperdicia mucho como dijo es puro bueno puro huts ahi esta eh ese joven no calidad mucha es un joven no es el trabajador hay que hacer un corte 45 corte 45 solo en dos dice si si esta bien mucho gusto señorita ahi la atendemos calidad 4 libras 4 libras ahi esta eh este muchacho de a huevo atiende muchachos calidad saludos a la mara que nos mira ahi como es por youtube y facebook amigos de facebook y youtube ahi ahi eso de nueva conexión explica jóvenes eso ahi estamos me llega me llega ahi esta nítido calidad ahi estamos comprando la carne y pues aqui andamos con Toñi y yo me yo me recoste aqui en el pasamando calidad calidad ahi esta esta buena buena carne calidad en el pasamando verdad ahi esta nítido y mira que da el cilantro regala el cilantro regala el cilantro calidad y pues todo nítido y da mucha belleza le regalan el cilantro le regalan una sonrisa de oreja a oreja ahi esta le regalan una sonrisa de oreja a oreja ahi estamos eso cuando es para azar te regalan tu chifu ah para azar da chifu ah claro que si ah vaya decirle que tiene tu sonrisa de oreja a oreja usted dice que si nos regalan la sonrisa de oreja a oreja dice ahi esta ahi esta ahi esta eso me llega eso hacía falta el muchacho el muchacho no se quería decir sin su sonrisa dice él no se quería decir sin la sonrisa el muchacho eso le hacía falta dice jajaja 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 porque para dar y no depende de buena carne mucha sin casa si es buena carne amablemente y si da cilantro y todos y cuando compras para azar te regalan chip o algo de corte grabador cabal que suelta el olor carnet de qué día qué día tienen aquí estamos todos los 372 días del año estamos a la orden de cualquier persona que quiera visitarnos todos los días de lunes a domingo todos los días eso está bueno entonces sí pues aquel muchacho mero calidad de puro ching puro chingón buena carne buenísimo así en nombre no hombre calidad ahí está me llega buena carne mucha sin casa en carne fuerte 45 de eso ay 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 eso está bueno miren cada corte ustedes le tienen su medida digamos así tiene su todo corte tiene su nombre ay 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 eso está bueno cada corte tiene su medida más que todo miren es pila es el muchacho ella lleva tiempo trabajando en esto me imagina desde que nació aquí nació ah desde chiquito ah desde chiquito aquí nació aquí nació aquí nació ah por eso sigue trabajando acá sí sí es cierto o sea que usted lo conoce desde muy chiquito desde muy chiquito ay si usted es cierto o no lo conoce desde muy chiquito dice cierto o no cierto o faldo falso ah falso falso señor protesto ahí si está mintiendo está bueno chiquito esta carne es puyazo esta carne es puyazo puyazo ah es puyazo ah buena buena carne esta es puyazo esta es puyazo entonces esta es viuda esta es viuda y esto es puyazo es puyazo ahora esta es costilla divorciado no hay ah divorciado yo creo que es el hígado es el hígado creo yo eso es eso es arrochoy arrochoy ya y lo que tienen allá también es costilla ah costilla ah ya y aquí son plátanos aquí son plátanos y lo que tienen allá es romana vaya esta bueno muchach ahí esta pasamos para allá una vez si ya compramos la carne vamos a ir a ver aguacates allá gracias nos vemos pues muchas gracias adiós gracias bueno bueno ahí esta todos vamos a ir a ver si cachamos un par de aguacates también por allá porque igual vas a acompañar con un par de aguacates y cilantro y todo eso también va buenos aguacates ahora calidad buenito pero en prensa hay levado todo si esta caro como bueno aquí pues todo esta subiendo muchach si miren los los como son los la canasta básica esta subiendo ajá todo mano esta elevado bastante igual que se le hace igual tiene que comer duro miren allá que lujo de yuca es yuca Andrés yuca va no hombre con tomatito mira vos lujo mano es para el caldo es para el caldo para el caldo va buenísimo está bueno ese va vaya ese se puede comer así con tomate o salsa de tomate mira calidad cocido y a huevo si calidad tiene azúcar tiene azúcar se puede hacer si cierto es muy cheto y también nítido mano ahí si que hay limoncito también hay limon aguacate también esta el carbón vamos por si quieren hacer su carne asada como esta en la carretería a la par también vamos esta cebollina esta cebollina esta acompañada para hacer la y pacaya mano lujo de pacaya vos forradito con huevo mira calidad va a comer todo el tomate va a llevarlo para el caldo también si te lo va a echar el caldo y hay trapada está bueno entonces buenos aguacates no hombre calidad lujo buenos aguacates venden aquí las muchachas amablemente tendida por la colocha y el padre ayú ¿estuvo su nada? atendido por la colocha atendido por la colocha atendido por la colocha amablemente atendido ¿y dónde fue? de San Lucas de San Lucas es vecino es vecino con la mujer del Dhabi entonces porque hasta allá va a buscar su mujer cabrón el muchacho viera caliente salió el joven ¿hasta dónde fue a parar? en el calde bueno mano Vamos a ver todos Nos vemos en un próximo video Adiós Toñita